En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Les recuerdo que estos programas que estamos grabando los pueden encontrar en YouTube. La tele tiene su propio canal de YouTube y allí hay una lista de reproducción que se llama como nuestro programa, historias para reflexionar y orar. Y hoy hablar de un santo español, un hijo de reyes, pero no por eso una vida fácil, todo lo contrario. San Hermenegildo fue mártir. San Hermenegildo, cuando ya fue creciendo, habiéndose casado y llevando una vida muy buena, aunque todavía no católico porque había heredado esa herejía que era el arrianismo, tan desarrollado en toda la cristiandad. Bueno, su padre, el rey Leovigildo, le entregó el gobierno de Sevilla y esta bella ciudad vino a vivir con su esposa, que era una muy buena católica, doña Ingunda. Y fueron estos años maravillosos en los que Ingunda fue catequizando poco a poco a su esposo, hasta que éste dio el paso definitivo y abjuró de todos los errores de esta herejía, que era el arrianismo. Fue una conversión sonada. Hermenegildo hasta hizo acuñar una moneda en la que mandó inscribir, Un día recibe la visita de su padre, quien le hace toda clase de lisonjeras promesas si vuelve al arrianismo. Su padre se indignó tremendamente con su hijo y empezó a hacerle la guerra. Él desecha con valentía aquellas propuestas. Un ángel se le aparece y le confirma a la vez que le da la comunión por la que tanto ansiaba Hermenegildo. Y el ángel a la vez le dice estas consoladoras palabras. El 13 de abril del año 586, el soldado Cisberto, por orden de su padre, por orden del rey Leobigildo, entró y de un hachazo cortó la cabeza de San Hermenegildo. Esta sangre, este sacrificio, este martirio, producirá copioso fruto, ya que poco después su hermano, su hermano Recaredo, se convertirá y con él toda España a la religión católica. Recemos por Europa. Ayer rezábamos por Polonia y agradecíamos a Dios la generosidad del pueblo polaco para con los ucranianos. Recemos por España y recemos por Europa. Europa se ha ido separando del Señor. Justamente los polacos siguen siendo como un bastión en el sentido de que todavía la fe en las familias es profunda y se vive con mucha devoción. En cambio, en viejos pueblos católicos, España, Francia, Portugal, en fin, Alemania también, con esos problemas que tiene tan graves, incluso dentro de los obispos y dentro de los fieles católicos, recemos por Europa. Europa nos trajo la semilla de la fe y por eso estamos tan agradecidos. Bueno, que ese agradecimiento se manifieste también en rezar por los países en general, quizá especialmente por aquel país donde vino tu abuelo o tu bisabuelo, si es inmigrante, ¿no? Rezar especialmente para que vuelva a germinar la semilla del Evangelio, vuelvan muchos a Cristo y muchos que lo han abandonado. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Amén.